qué tal futboleros bienvenidos de regreso a nuestro segmento de predicciones acá en vamos deportes vamos a comenzar analizando américa monterrey un partidazo que nos regala esta jornada en el estadio azteca voy a dejar que aldo hable de los fracasados del fútbol mexicano no 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 pero qué fracaso de quién el américa el américa no fracasó bueno perdió pero no fue la ilusión de pensar de que podían rescatar al azteca o sea yo creo que fracaso como tal fracaso hubiera sido ciudad contra el cibao contra el zapriza contra el tauro si contra el tauro contra esos equipos pero ya yo creo que pues el toronto o sea ya venía de eliminar al tigres o sea que si chivas gana en la conca champions sería algo heroico un hito histórico para el fútbol mexicano histórico pero la verdad sí sería de reconocer porque sería un gran mérito la verdad porque chivas no entra como favorito o sea yo creo que ya el equipo más poderoso de américa latina el equipo de más dinero el boca no 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 bueno si quieres evitamos argentina pero el santos de brasil el corinthia no pero de dinero de dinero de afición el américa el américa no yo creo que ya el tigre de dinero cuántas veces hemos dicho que tigres es el mejor plantel el mejor equipo del fútbol mexicano por lejos pero por millas pero no puedes cambiar el discurso guarden este vídeo donde aldo medina y bethina homfrey dicen que la américa es un equipo chico y que no debieron haber perdido que jamás tenían posibilidades de ganarle un equipo de la mls como el toronto yo estoy de acuerdo con algo así de grande por eso por eso no nunca y nunca dijimos que un equipo chico solamente está diciendo que tigre es un equipo más grande y si lo sorprendió a toronto de acuerdo y luego la américa después de que se dieron cuenta que toronto fue superior a tigres en américa no pudo hacer nada no metió ni las manos en dos partidos que quiero hacer magia traer un brujo pero tienen varios seleccionados nacionales que van a ser mundialistas de méxico de colombia de otras selecciones de argentina es hasta el tercer portero posiblemente no es un equipo mal armado américa tienen un técnico que fue mundialista pero toronto es muy superior a ellos y lo demostraron ningún mundialista tienen ninguno es la verdad o sea yo vinco es un gran jugador pero desde italia que no lo convocan en italia no va al mundial altidor bradley de estados unidos no va al mundial y canadá sólo si son y si nos dan la sede al mundial a américa américa significa que sus jugadores ya tengan sean mucho menos de los que tienen la américa no estoy diciendo que sean malos pero estamos porque si le das el chance a los aficionados de la américa y al piojo de cambiar a yo vinco por uno de sus jugadores lo hace sin pensarlo en dos segundos a oriva no no a ver lo que voy es que no podemos darle crédito a la américa o no darle crédito pero minimizar el fracaso es un fracaso que no es la primera vez que muy posiblemente méxico no mande un equipo al mundial de clubes es un fracaso es estábamos acostumbrados a que a que méxico gane el mundial de clubes con cualquiera de sus equipos creo que pasó que ha pasado que nos han dado cuenta que el otro lado de la cerca la mls fue subiendo 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 de nivel pero no es muro perdón ya no es cerca ya es muro la mls fue subiendo 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 de nivel y nadie se dio cuenta así se han dado cuenta betina pero es a ver a lo que voy es que la primera vez que va a pasar esto es un fracaso ya cuando nos acostumbremos a esto pues ya va a ser la realidad creo que de manera delante hay que hay que reaccionar o acostumbrarse yo creo que primero se acortó el nivel de distancia entre la selección de eeuu con la de méxico se emparejo muchísimo y este llora entre ligas también ya ya está pasando pero bueno en este partido américa no se preocupen no pasó nada estaban destinados a perder con un equipo de la mls no se preocupen no importa ustedes están para competir solo en la liga mx eso de acuerdo a aldo y a vetira ese es su no no también está eso es para lo que aspiran el que haya llegado a este punto del vídeo sabe que eso no fue lo que dijimos pero dale américa monterrey américa monterrey américa monterrey gana monterrey porque américa es un equipo chico eso es lo que aprendí hoy en el monterrey tiene tres victorias seguidas se acabó en monterrey es un equipo mejor armado que la américa bueno ya el monterrey o sea viene pero monterrey no le ganaría a toronto monterrey no le ganaría en toronto bueno no pero ya está repitiendo estoy repitiendo lo que lo que he escuchado hoy américa victorias de la américa en querétaro atlas lobos monarcas león cruzazul todos los equipos de la de media tal ahora maletas maletones maletones ahora cuando enfrentó a toluca que ya son de top 5 perdió tigres empató y ahora se va a enfrentar a monterrey y sierra contra santos creo que estos dos partidos sirve para ver cómo va como llega en verdad que tan poderoso está el américa para quedarse con el título yo la verdad creo que va a ser un empate no no le veo lo suficiente como para que pueda derrotar al monterrey pero bueno puede sacarle un puntito al partidos en el estadio azteca tienen que sacudirse pues si esa esa dolorosa derrota media semana ante ante el toronto y pues bueno yo me inclino por un empate poderoso poderoso la verdad que poderoso mata mexicanos ya le pusieron hacia el mata mexicanos mexicanos bueno al menos te está enseñando a hablar inglés que es una ventaja petina deja aprovecho esto tú dices que si chivas como al parecer no se está concentrando en la liga y se está está apostando todo a la conca champions y si no gana la conca champions y no entra la liga es un fracaso no 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 es un fracaso el américa ya no ganó la conca champions perdió en semis está destinado si américa no es campeón de la liga que fracaso es mayor chivas o américa dame un segundo ves a ver entonces a ver que me enredaste no 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 porque tú dices o sea tú dices que chivas se debería enfocar en los dos tonos que américa se enfocó en los dos no digo 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 américa nunca dijo que se iban a enfocar en algo para quedar campeones pero se han enfocado américa nunca dijo que vamos a hacer esto para que acá y que vamos a quedar campeones este año o sea al medio dijo me voy a enfocar en la conca champions porque queremos ganar ese título si no lo ganas fracasaste porque total pusiste todos tus pollitos dentro de la misma cesta américa pierde semifinales en coca champions ya logrado y pierde en semis en la liga mx es un fracaso a ver entonces toluca fracasó ante decaxa y barcelona barcelona no es un fracaso es una derrota sorpresiva pero toluca no es el mejor equipo de méxico no es el equipo que le pedimos títulos todo el tiempo y el barcelona fracasó ante la roma sin duda el barcelona es el barcelona es muy superior a la roma el barcelona nunca debió y el barcelona estaba bueno por lo menos proponían que iban a ganar la champions es porque y la copa y la liga que ha hecho chivas américa no estamos poniendo de hacer eso así que si llegaron hasta la semifinales de la conca champions y llegan a por lo menos a la semis de la liguilla o a la final de la liguilla y no la ganan no es un fracaso américa el nuevo cruz azul de la liga mx la verdad es que se vaya el piojo es un fracaso es completamente un fracaso si llegan a las finales de barcelona es un fracaso y no no fue suficiente es un fracaso es un fracaso cuando ya sabían que tenían que jugar los dos torneos y que tenían que salir campeones de alguno de los dos y si no y hasta de los dos es un fracaso para el américa es un fracaso y si no son campeones de la liga mx la verdad que se vaya el piojo es un fracaso es completamente un fracaso si llegan a la final te parece un fracaso que exigente américa tiene que salir campeón de algo no ha salido campeón salió la conca champions la vez pasada y ya es el único que se aspira que aspiraba necesitaban salir campeones está exigente con américa y no con chivas hace dos años no quedó campeón el año pasado fue pachuca por eso entonces ya no el piojo no ha ganado nada ya con el américa desde que regreso pero el piojo es el salvador de todo una media temporada que no se puede llevar una temporada completa ahora que venga el piojo miami bueno no estoy de acuerdo con ustedes de que de que minimizamos al américa y que no no le exijamos lo que lo que es el américa la américa tiene que salir campeón de todos los torneos que compiten a eso aspirar y tienen el presupuesto pero no puede ganar no puede salir campeón todos los años y con un equipo como tigres con monterrey como toluca que lo estamos viendo ahorita aunque no le exigimos títulos es difícil estoy de acuerdo que no pueden salir campeones déjame hacer tu pregunta fue fracaso la derrota de tigres ante toronto fue fracaso entonces sería un fracaso si chivas pierde ante correcto dijo que no en el video pasado es favorito toronto es favorito toronto pero chivas sería un fracaso si es un fracaso para chivas para américa para tigres para pumas cruzas un lobos para toda la liga mexicana que si chivas como obviamente no van a perder esta semana de tijuana no va a entrar a la liguilla y van a la final y la pierden te pregunté la temporada de chivas como un fracaso y dijiste no no es sorpresiva eso es a ver hace dos meses esperamos que corrieran almeida que no llegan a la liguilla y que fueran eliminados de la conga champions en cualquier ronda productor por favor busque el video y insert en este momento gana monterrey gana quien? gana empate gana monterrey bueno señores ahí lo tienen y nos vemos en la próxima jornada no son una vergüenza para ver más videos como este suscríbanse a nuestro canal ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones siempre nos esperamos acá en vamosdeportes.com